muy buenas tardes gente autodinámico yo soy gabo salazar y sean ustedes bienvenidos a nuestro tradicional conteo de lo mejor del año en esta ocasión en el conteo del 2020 de este terrible 2020 que sin duda alguna fue 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 un año bastante malo no o sea creo que hablo por todos que no fue el año que esperábamos todos teníamos grandes sueños grandes ilusiones pero el destino dijo así pues yo tengo coronavirus así que ahí te va todo esto a pesar de eso en autodinámico tuvimos el privilegio de manejar poco más de 100 coches durante este año no es lo mismo que otros años hemos tenido mejores años cierto pero la verdad aún así sigue siendo un gran privilegio formar parte de esta comunidad automotriz y traerles a ustedes lo mejor que tienen que ofrecer las marcas de autos en méxico y en el mundo es por eso que en este vídeo hemos hecho un listado de los 10 mejores autos que tuvimos oportunidad de conducir durante el 2020 para los que ya han visto conteos del año pasado o antepasado o así sabrán cuáles son las reglas regla número uno son coches que hayamos nosotros manejado durante el 2020 ya sea que les hicimos un primer vistazo o grabamos la reseña o cualquier cosa pero aunque hayan sido presentados en años pasados se tuvo la oportunidad de conducirlos y de experimentarlos por fin en este año en curso regla número 2 de todos estos autos hemos hecho un vídeo aunque a lo mejor no se haya publicado porque puede que ustedes vean algún vídeo por aquí o algún coche que digan oigan yo no he visto la reseña de ese auto no te preocupes amigo probablemente es que ya grabamos la reseña pero se publicará en los próximos días a principios de enero o febrero pues nosotros comúnmente grabamos por adelantado bastantes vídeos y regla número 3 estos 10 autos están acomodados por precio no están acomodados por mejora peor ni nada por el estilo simplemente que normalmente corremos la lista del auto más costoso al auto más económico aunque esta vez vamos a alterar un poco la regla vamos a empezar con el auto más económico y culminaremos con el auto más costoso de la lista porque porque este año llegaron muchos autos muy 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 costosos excelentes autos increíbles y que creo que valen todo lo que cuestan pero no son autos económicos en general este año tuvimos pocos autos económicos así que pues como hay mucho auto costoso vamos a irnos digamos del más económico al más costoso de acuerdo en el primer lugar y el auto más económico que nos gustó conocer este año fue suzuki jimni o si esta fue la gran sorpresa del año el auto que nadie esperaba estábamos de nadie 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 suzuki ella traje el jimni y jimni llegó a méxico es todo lo que queríamos ser un auto sencillo 4x4 que simplemente está hecho para aquellos aventureros que les gusta salir al campo les gusta salir a la montaña con su perro con su pareja con ustedes quieran pero que simplemente les gusta la aventura esto lo que queríamos quedó en un precio la verdad bastante atractivo y bueno el hecho de que se hayan agotado las preventas de inicio de este auto demuestra que los mexicanos claro que queríamos el jimni y por fin jimni está en méxico en el puesto número 2 un auto que pronto verán la reseña pero ya tuvimos la oportunidad de experimentar durante una semana sin lugar a dudas uno de los favoritos de ustedes la mayoría de ustedes dijeron que eran los coches que más querían ver en este listado y hablamos desde luego de peugeot 2008 si la pequeña es lluvida la marca francesa es es algo totalmente fresco es algo nuevo en un mar de coches que son prácticamente iguales y todos son predecibles pero yo te sorprendió porque tiene mecánicas distintas una interfaz y un interior increíble tecnologías de vanguardia y cosas que nunca antes habíamos visto en un auto como un clúster de instrumentos en tercera dimensión y así sin lugar a dudas no es el coche perfecto pero son de estos coches que agradecemos es un respiro de algo nuevo algo fresco que normalmente no encontramos en la industria automotriz y son pocas las marcas que se atreven a hacer las cosas de otro modo proponer e innovar esas son dos palabras con las cuales yo puedo asociar a peugeot 2008 así que si pero yo 2008 de lo más interesante y de lo mejor que nos tocó conocer en el 2020 en el tercer lugar aquí si a lo mejor es un coche más predecible en diseño en mecánica en función en estilo pero la verdad eso está bastante bien estamos hablando aquí de volkswagen taos y ustedes van a decir volkswagen taos pues sí porque porque lo hace todo bien es un coche funcional es un coche que tiene un diseño bastante atractivo no es el más propositivo para eso está peugeot pero es un coche que se ve bien tiene muy buena tecnología tiene un motor súper eficiente que ahora sí le queda muy bien la potencia con el la carrocería que es la tecnología más reciente volkswagen buenos sistemas de seguridad activa e incluso un precio que creemos es bastante competente para la gran mayoría de familias que están buscando brincar de un sedán o de un hatchback familiar a su primer s uv donde quepa toda su familia y vayan todos en confort con una marca que ya conocen y saben perfectamente qué esperar de ella volkswagen taos todavía nos falta hacer la reseña completa pero en el primer vistazo que tuvimos oportunidad de hacer de este auto la realidad es que éste es de los coches que sin lugar a dudas hicieron mejor su trabajo del 2020 y merece su lugar en lo mejor de este año en el puesto número 4 otra es judí en este caso estamos hablando de una es judí japonesa de un tamaño totalmente distinto estamos hablando de la nueva toyota highlander uno de los lanzamientos que probamos a principios de año de hecho fue de los pocos o de los últimos eventos físicos que tuvimos antes de que nos mandaron todos a nuestras casas y tuvimos oportunidad de hacer la reseña de este auto en febrero del 2020 porque highlander está en la lista de lo mejor del 2020 porque simplemente es un coche que una vez más hace todo bien es un diseño familiar con nueva tecnología realmente pues es un coche que se maneja bien el precio se nos hace bastante aceptable considerando que es un suv de 7 pasajeros con un gran motor v6 con tecnología de seguridad activa y además con la durabilidad de toyota este es un segmento que en los eeuu es muy popular el de las suvs mid-size en méxico tal vez no es el más popular porque es más grande de lo que la mayoría de las familias requieren y también es un poco más costoso pero para todas aquellas familias que necesitan una camioneta familiar en la cual transportar a una familia en en pleno confort tecnología y seguridad highlander es por algo la estrella de autodinámico en su segmento y uno de los mejores 10 autos que tuvimos oportunidad de conducir durante el 2020 en el número 5 tenemos otros uv y algo que me da mucho gusto decir es que tenemos otra vez creo que por tercero cuarto año consecutivo a la marca de autos eléctricos estadounidenses en esta lista estamos hablando de tesla model y si ya tuvimos la oportunidad de hacer un primer vistazo ya grabamos la reseña de tesla model y y próximamente la verán y seguramente van a decir que gabo tú por tu fanatismo le das a este lugar a tesla y no la realidad es que no si obviamente me gusta la marca pero también las cosas son muy simples tesla model y ahora tiene más competencia ahora tenemos mercedes benz cqc tenemos jaguar ipace tenemos audi e-tron tenemos muchos autos en su segmento y aún así tesla model y es más de medio millón de pesos más barata que su competencia llega más lejos que cualquiera de esas llega más rápido que cualquiera de esas tiene más tecnología que muchos de estos autos y además de todo una infraestructura existente para poder hacer viajes en carretera por donde lo quieras ver tesla model y simplemente es el mejor suv eléctrico compacto que comprarte actualmente y obviamente si bien es un modelo 3 levantado y a lo mejor ya no hay mucha innovación después de eso la realidad es que sigue siendo uno de los mejores coches que probamos este año número 6 aquí empezamos con otra suv hay muchas suvs en esta categoría y uno bastante más costoso pero sin lugar a dudas uno de nuestros autos favoritos que hemos probado en autodinámico ustedes lo vieron cuando hice la reseña me emocioné y sigo emocionado y todavía me quiero comprar uno de estos autos land rover defender la primera vez que tenemos a la marca británica en este listado y es que simplemente defender es excelente creo que lograron tomar todo lo que hacía un defender un defender y traerlo al siglo 21 claro lo argumentaron en el vídeo y tienen toda la razón no es lo mismo que solía ser el defender ya no es pues exactamente una carrocería sobre chasis ya no es un tractor ya no es lo clásico estoy de acuerdo ya no puede serlo por legislaciones por muchos motivos se tiene que actualizar este modelo pero si lo vas a actualizar actualízalo de manera correcta con tecnología con estilo rindiendo tributo a su antecesor y al mismo tiempo tratando de complacer a fanáticos y atraer a nuevos al segmento la totalmente land rover defender simplemente un coche que combina perfectamente el lujo con las capacidades todoterreno y te lo ofrece en un auto que creo que por el precio recibes mucho por lo que pagas tiene estilo tiene tecnología tiene capacidades y desde luego orgullosamente británico ese es el nuevo land rover defender y que de lo mejor que probamos en el 2020 en el número 7 tenemos un chevrolet y de hecho no es sorpresa el 2020 nos hizo cambiar mucho la perspectiva que teníamos sobre la marca estadounidense porque este 2020 presentó entre onyx tracker suburban hizo muchos coches interesantes que se empezaron a convertir en lo mejor de su segmento pero no hay auto que haya cambiado más con respecto a su antecesor y que haya sido tan increíble como lo fue el totalmente nuevo chevrolet corvette c8 si el corvette c8 el corvette que todos conocemos desde hace más de 60 años se renovó cambió absolutamente todo cambió la posición del motor el diseño la tecnología la innovación absolutamente todo es distinto de los últimos viajes que tuve la oportunidad de hacer en 2020 y quedó totalmente convencido que este auto vale cada centavo de lo que pagas por él es un coche exótico que no es tan caro es un coche de motor central que se maneja increíble que tiene gran calidad mucho lujo en el interior algo que no había dicho antes de un chevrolet debo reconocerlo y está lleno de tecnología y equipo para hacer de tu vida más fácil tanto en las horribles calles de la ciudad de méxico como en una pista de carreras y lo mejor de todo es que este apenas es el inicio de la historia del c8 vendrán motores supercargados vendrán motorizaciones híbridas vendrán cosas increíbles que harán de este posiblemente uno de los mejores autos deportivos estadounidense que tendremos en toda la década faltan muchos años pero casi estoy seguro que de eso no me equivoco en el número 8 tenemos otro auto de general motors como les dije este esta vez tuvo muchos general motors que consideramos en esta lista y se trata de la nueva cadillac escalade en general la plataforma que compone suburban yucon y escalade se renovó y la verdad cada una de esas generaciones tanto suburban como yucon mejoraron muchísimo pero escalade fue donde de verdad nos sorprendió general motors porque si sigue siendo un enorme vehículo estadounidense que es difícil de tener en las calles de latinoamérica pero ahora está lleno de lujo y tecnología como no lo habíamos visto antes la increíble pantalla o led curva que tiene al frente no solamente es bonita sino es funcional con nuevo sistema de entretenimiento con tecnología como una cámara de visión nocturna con tecnología como realidad aumentada una suspensión de aire hacen que conducir esta sube full size simplemente sea un placer y que ya no sientas como que te subes a una suburban más cara ahora genuinamente sientes que cadillac te está ofreciendo todo lo que puede ofrecer general motors en cuanto a lujo y tecnología se refiere y cabe mencionar el sistema de audio de esta camioneta es el mejor sistema de audio que he escuchado en todo el tiempo que llevo haciendo autodinámico el sistema akg de 36 bocinas simplemente te vuela la cabeza de lo increíble que suena ya lo verán en nuestra reseña próximamente pero sin lugar a dudas cadillac escalade es de lo mejor que probamos en 2020 y hablando de lo mejor que conducimos durante el 2020 en el noveno lugar tenemos un auto que es probablemente todo lo opuesto a lo que es escalera absolutamente todo lo opuesto primero que nada no es una camioneta gracias en segundo lugar es un coche con un motor más pequeño y es un coche que no tiene nada nada de tecnología pero eso no lo hace malo estamos hablando de bull 05 aquí está el ejemplo de que este es un coche que se presentó hace varios años y mucha gente ya tenía la oportunidad de ser yo de él y todo pero no fue hasta el 2020 que autodinámico tuvo la oportunidad de ponerle las manos encima al bull 05 y hay tantas cosas que nos gustan de él primero que nada el formato es un ultra ligero que está concebido para aquellas personas que disfrutan manejar en un circuito para aquellas personas que no buscan un coche por la utilidad o la practicidad nada de eso está ahí para ti que te gusta manejar y que te gusta manejar algo mecánico con una caja manual o una caja secuencial en un auto en el cual no tienes asistencias no tienes radio no tienes ni techo está simplemente ahí para que máquina y piloto se pongan de acuerdo en hacer de esto un trayecto agradable y divertido para quien lo conduce y desde luego el hecho de que sea un auto 100% mexicano no solamente hace que este auto fue una gran experiencia manejarlo sino son de estas cosas que me hacen sentir un poco más orgulloso de ser mexicano y de que hay mexicanos que realmente tienen grandes ideas y como dirían por ahí un viejo meme hay talento solo falta apoyarlo bull 05 toda una aventura toda una experiencia y de lo más divertido que el equipo autodinámico tuvo la oportunidad de conducir durante el 2020 y por último el mejor coche que conducimos en 2020 suenan tambores por favor el porsche taycan desde luego que sí como no ponerlo en esta lista de hecho va a ser nuestro especial de navidad lo verán ustedes en un par de días es simplemente un coche espectacular el porsche taycan simplemente redefine por completo lo que puede ser un porsche y lo que puede ser un auto eléctrico es un auto que con su carga tecnológica mecánica innovación y tecnología hacen que simplemente sea el ejemplo a seguir en cuanto a movilidad eléctrica deportiva hemos visto muchos coches eléctricos y en este listado tenemos coches eléctricos pero porsche simplemente llegó a cambiar las reglas del juego y es como ok ok todo eso que conocimos antes son coches eléctricos a partir de aquí son deportivos eléctricos porsche taycan turbo y turbo s son sin lugar a dudas dos de los mejores autos que tuvimos el privilegio de conducir durante este 2020 gente de autodinámico ahí lo tienen ese es nuestro listado de los 10 mejores coches que conducimos durante el 2020 y cabe aclarar que tuvimos grandes coches a pesar de ser un año con menos frecuencia de autos de lo normal hubo marcas que como les mencioné nos sorprendieron de manera positiva con buenos lanzamientos buenos autos que en general dices oye están realmente haciendo caso a lo que la gente les pide que incluyen en sus autos y están reaccionando a ese mercado hubo marcas que nos trajeron productos innovadores y sin lugar a dudas el 2021 además de la vacuna también suena que van a venir buenas noticias con respecto a los autos y desde luego preparamos un vídeo acerca de los autos que más esperamos durante el 2021 que próximamente verán en autodinámico muchísimas gracias a todos por ver este vídeo les mando un fuerte abrazo muy feliz navidad cuídense mucho cuídense ustedes cuídense a sus familias y recuerden que lo mejor que podemos regalar durante esta temporada navideña es la salud de nosotros y de los que queremos así que por favor cuídense mucho les mando un fuerte abrazo a cualquier rincón de américa españa o cualquier otro lugar en el cual nos estén viendo nuestros mejores deseos por parte de todo el equipo autodinámico mi nombre es estar y yo los veo en el próximo vídeo bye